Hola chavos, sean bienvenidos a un nuevo video galáctico chicos y hoy les traigo un tutorial de como solucionar el error de Discord de que no se escucha el micrófono, vale No lo se María, ya ya En el, bueno, hace ya 10 meses había hecho yo un video en el cual explicaba porque no funcionaba el micrófono cuando estabas utilizando Discord, ¿no? Sin embargo, este video no llegó a ser, bueno, no llegó a completar las dudas al 100% y es que, bueno, la verdad que lo ignoré por mucho tiempo porque pensé que, bueno, de vez en cuando, ¿no? Estas cosas sucedían y con el tiempo Discord lo lleva a solucionar, sin embargo, hoy en día me siguen llegando comentarios de que dicen que en algunas ocasiones no funciona Y es que, bueno, en este tutorial me concentré simplemente en esto, esto, bueno, descargaré el Discord y poco más Pero bueno, hoy en este tutorial, sin hacerlo más largo, ¡vamos a solucionarlo! ¡Vale, chicos! Primero vamos con lo simple Vamos a abrir Discord, que en este caso lo tengo ya abierto, ¿vale? Acá está el Discord Y vamos a ir a la opción de ajustes de usuario Posteriormente vamos a ir a la zona que dice voz y video Y... ¡Eto, eto! Aquí tenemos todo el tema del ajuste de voz y, bueno, la escucha, ¿no? El tema del sonido Así que, bueno, vamos a ver acá En dispositivo de entrada tenéis que poner vuestro micrófono En este caso, las laptops, si no me equivoco, bueno, la mayoría de ellas tienen un micrófono integrado Si es que estáis usando una, debería ponerle como default, ¿vale? Vuestro... bueno, algo de real, que si no me equivoco se llama Vuestra laptop Pero sin embargo, en el tema del PC, obligatoriamente tenéis que tener un micro O, bueno, un celular o algo por estilo, ¿vale? Así que, bueno, simplemente seleccionan el micrófono que tengáis, ¿vale? Que tiene, obviamente, que estar conectado previamente Y lo seleccionáis acá Ahora, Juan Feroli, ¿cómo sé que funciona el micrófono? ¿Cómo sé que realmente se me escucha? Bueno, vamos a ver acá Vamos a voz para ver si solamente Discord reconoce nuestro micrófono Y esté escuchando lo que estoy diciendo Bueno, ya de primeras lo reconoce porque Miren, por ejemplo Esta vaga verde está sabiendo que estoy hablando Porque si no, si dejo de hablar Se queda así negro, miren Hombre, que bien Bueno, y ahora vamos a probarlo ¡Fuera! ¡Chiabón! ¡Fuera! ¡Chiabón! 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 ¡Que bien, ¿no? ¡Chiabón! 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 Bueno, y luego está el dispositivo de salida Que básicamente es el tema del audio Y todo que bueno Este tutorial no es para solucionar ese problema Sin embargo es más o lo mismo Simplemente tienes que seleccionar El dispositivo de audio que vas a utilizar Y ya está Ok, ahora Más abajo Hay unas cuantas opciones más Sin embargo No es nada Importante Ahora Si aún así no te ha funcionado O mejor dicho No encuentras tu micrófono No sabes cuál es Cualquiera de estos problemas Vamos a ir un paso más allá Vamos a ver Vamos a ver estas dos opciones Vamos a dar clic derecho En esta zona Donde dice Bueno, el icono del sonido Clic derecho Y vamos a ir acá A la parte de sonidos ¿Vale? Automáticamente Nos va a traer esta Bueno, esta ventana ¿No? De Windows Y vamos a ir a la zona Que dice grabación ¿No? Acá van a estar Todos los dispositivos De micrófonos Bueno, básicamente micrófonos ¿Vale? Todos los dispositivos De grabación De voz ¿Vale? Y bueno Y luego tenemos la reproducción Que ya es el tema del sonido ¿No? La música reproduce la PC Así que bueno Vamos a ir al tema del sonido Acá donde dice micrófono galáctico ¿Ves? Que yo ya lo tengo Predeterminado Por eso no me sale la opción De predeterminar Y tengo ya Todo configurado Vamos a ver Como lo tengo configurado Vamos a ver Aquí derecho Propiedades Y acá nos va a salir Una nueva ventana Esto, esto Yo recomiendo Si queréis Reconocer más rápidamente Vuestro micrófono Cuando vayan a utilizar Discord O otras aplicaciones Simplemente ponganle un nombre Yo por ejemplo Le he puesto micrófono galáctico ¿No? Ahí está Micrófono galáctico Ahí estamos Y le dais Aplicar Bueno Eso como dato ¿No? Luego bueno En la parte de Escuchar Si queréis Ver como se escucha su voz Le dais a escuchar Este positivo En este caso Yo ya lo escucho Solamente que lo tengo Miedo a mi micrófono Pero funciona Que es lo importante Bueno En la parte de niveles Está la parte Más interesante Influyente En el tema De si se escucha bien O si se escucha mal ¿Vale? Chicos Aquí tenemos Tres niveles De volumen ¿Vale? Es más Esto no solo afecta Al Discord Sino afecta Todo mi PC Por lo tanto En el video Se va a escuchar Más bajo En un momento que otro Por ejemplo Ahora se me escucha Más bajo Seguro que si Y eso que estoy gritando Pero ahora Hombre Se escucha un poco mejor ¿No? Y ahora Se escucha muy fuerte Yo lo pongo en 20 Le recomiendo ponerlo a 20 Y este es el nivel Mismo también Luego 20-100 O 20-80 Dependiendo Claro de Como me guste hablar A ustedes ¿No? Alto Fuerte Bajo No sé Dependiendo de vosotros Tenéis que ir configurando Poco a poco Mientras Mientras vayan viendo ¿No? Luego tenemos Uniones avanzadas Y acá simplemente No hay que tocar Nada Chicos Ok Ahora en teoría Si nosotros Hemos predeterminado Nuestro micrófono Tienes que darle acá A predeterminar En este caso Solamente tengo un micrófono Así que No lo puedo predeterminar Ya es predeterminado Debería de poder funcionar El tema del Discord Si aún así Chicos Discord no reconoce Su voz Vamos a ver Que otras opciones Tenemos Realmente no hay muchas Simplemente Verifiquen Que tienen Las opciones De acá De silenciar Activada ¿Vale? A ver si realmente Se les escucha Ahora Por ejemplo Para un ejemplo Que bueno En este caso Lo que hemos hecho Funciona en teoría Vamos a ir a hablar En general De la Unión Galáctica Hola Dasi ¿Cómo estamos? Madre mía Mi que croquis Hola Dasi ¿Qué tal? Chicos Saluden Para Saluden Para el video Arroz con pasta Vale Ok Chicos Ahí nos vemos Un gusto ¿Cómo está? Bueno chicos Ya para terminar Si aún así Esto no Funciona Vamos a ver Una nueva opción Que es más moderna Que únicamente Si no equivoco Está en la versión De Windows 10 ¿Vale? O sea Si tenéis Windows 10 Esto debería funcionar En teoría Bueno Lo que hicimos Vamos a ir acá Donde dice Abrir Bueno Clic derecho Abrir Configuración de sonido Y automáticamente Nos va a llevar A Bueno La configuración De Windows 10 ¿Vale? Vamos a ir a la zona Donde dice Micrófono Y como puedes ver Si que funciona el micro O sea Estoy hablando Y se escucha Y eso está muy bien Ahora Y Vamos a ir Acá donde dice Donde dice Propiedades de dispositivo ¿Vale? Y aquí también Podéis probar Si funciona Vuestro micrófono Vamos a darle a probar Y como puedes ver Si que se me está Escuchando nuevamente Si es una tontería Porque ya lo habíamos hecho antes Sin embargo Tienes que comprobar Muy bien chicos De que su micrófono De que su micrófono Este funcionando Si su micrófono No está funcionando Puedes probarlo Desde aquí ya Sin entrar a Discord Si aún así No funciona Realmente Obviamente Tienes que Reparar vuestro micrófono O comprar uno nuevo Antes que A ver Buscar una solución En Discord Y pues eso chicos Este ha sido el tutorial Sé que ha sido Un poco obvio Pero siempre hay gente Y tal Que es nueva En esto de De los juegos Y tal Así que Entiendo bastante Espero realmente Que les haya servido Al menos un poco Ese tutorial Para crear algunas dudas Y pues eso Espero usar el video de hoy Y nos vemos A tu última Adiós Hasta la noche Muchas gracias Hasta luego Y como te pareció el video Me pareció una cagada Si te ha gustado chavo No olvides suscribirte Seguirme en Instagram Vale Y bueno También en Twitter Y bueno Seguramente Si eres nuevo En este canal Te recomiendo Vierte a la Unión Galáctica Porque bueno Si estás cansado De estar jugando solo Como siempre Haciendo video Para Willy Para que juegue contigo Y te quiero invitar A jugar Minecraft Algún día Si quieres mañana Te espero Willy ¡Hombre! Para eso Echiste el auge Una comunidad Game Internacional En la cual vais a poder Reconocer a muchísima gente ¿Vale? Y participar en torneos galácticos Si es que te lo propones Por supuesto Visita www.uniongaláctica.com Para más información Ya está Espero que os haya gustado el video de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Sia-búm! 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 ¡Sia-búm!